I'm done with you, I want you to live, right now You don't have a clue about what's going on This is not the last game you play with me, Miss Fortune This is only the beginning Hola chicos, yo soy Lily, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy estamos con Little Miss Fortune Y oh diosito, yo tengo que ver que pasa Creo que estamos acercándonos muchísimo al final Así que vamos a ver si es cierto o no Si estamos haciendo bien en hacerle caso omiso a las voces Que creo que intentan matarnos Pero antes que nada, recuerda que si eres nuevo en el canal Te doy la bienvenida, no te olvides dejar tu botoncito de suscripción Apretado que lo tienes justo ahí abajo Y recuerda también que tienes todos los vídeos de esta serie en la lista de reproducción Así que si no has visto el principio, te animo a que lo veas desde el principio Porque es demasiado épica esta serie Así que seguimos, leímos la piedra Vimos la trampa de osos Y seguimos con nuestro viaje Hacia... Dios sabe dónde A ver, preguntas para mí Vamos a ver qué me dice Estoy preparada, sí Ya sabes que estas son importantes, eh Vale ¿Crees en la magia? ¿Crees en la magia? Sí No tengo que pensar nada, así que creo en la magia Ay, mi niña Ay, cosita Sí ¿Sí? ¿Pregunta? Confías en mí A ver Si le digo que sí Es mentira Estoy mintiendo Pero a lo mejor me ayuda a sobrevivir Si le digo que sí Si le digo que no Voy a ser una niña muy sincera Pero a lo mejor se enfada y me quiere matar Pero voy a ser una niña muy sincera Me la juego a todo A todo o nada Cara o cruz Es ese momento de la vida En el que tenemos que decidir Ser valientes y sincerarnos O mentir como bellacos E intentar sobrevivir No No Bueno, lo ha hecho muy bien Madre mía No sé si tiene que haber dicho Te da miedo la muerte Pero escúchame Córtate un pelo Criatura del averno Te da miedo la muerte Sinceramente Depende cómo conseguiremos la muerte Yo os voy a responder ahora como yo No me da miedo a mí morir Pero sí me da miedo la muerte De gente querida Es decir Yo creo Que el que sufre la muerte No es el que se muere Sino el que se queda ¿No? Porque el que se muere Pues mira No sabemos qué pasa Si no pasa nada Te mueres Y chimpun Como diría la ciencia Que somos energía Y energía nos convertimos Y todo esto O si hay un más allá No sé qué hay O sea Yo realmente no lo sé Pero igualmente descansarías ¿Vale? Si acaba ya está Pero los que se quedan Son los que te echan de menos Entonces Eso sí me da miedo Perder a alguien que quiero Pero morirme yo no Así que le voy a decir que no No me da miedo Creo que la he liado No sé Creo que la he liado No lo sé Ya veremos Esta es la casa de Benjamin Creo que estoy en la casa de Benjamin Dice Me quedaría aquí fuera Pero Os juro por mi vida Que creo Que es que no puede entrar aquí Porque Benjamin ha puesto rituales Voodoo Cosas así Para que la voz no pueda entrar Porque es un demonio De verdad creo que la voz No puede entrar Porque estos son rituales Contra el monstruo Creo que son rituales Contra la voz O sea que es el demonio Yo creo que es el demonio este Que quiere Que secuestra a niños Benjamin Eres muy listo Te quiero Empezamos a Mirar Las cosas de Benjamin ¿Vale? ¿Segura que está en la casa de Benjamin? Yo tengo unas pocas de dudas A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es? Me pude la curiosidad Os lo juro In goods Dale Cuidado, cuidado, cuidado Sí, claro Y así Tan cuqui de la vida Esto no se arregla así Little Miss Fortune Teníamos que ver Qué pasaba Cago en la leche Cago en la leche Cago en la leche Vale Leer el diario de Benjamin Respetar la privacidad de Benjamin Ostras Ostras Buah, es que leer el diario ahora mismo Nos ayudaría mucho a saber Qué pasa Pero no quiero que se enfade conmigo Ah, no sé qué hacer Vamos a leerlo Aquí hemos venido a jugar Hemos venido a ver qué pasa Creo, de hecho, que si la leo muy parda Porque ya no sé qué va a pasar Voy a hacer más continuación de la serie Es decir, haré los finales alternativos Y cosas así O haré decisiones totalmente opuestas Para ver qué pasa Pero quiero leerlo, ¿vale? No debería Está muy mal Caca de la vaca Pero soy una niña, ¿vale? ¡Benjamin! Johanelius Redford O sea, que sí que se llamaba Benjamin, ¿eh? ¿Y quién era John? El que decía el lobo Debo hacer misión Debo hacer misión peligrosísima La misión se debe cumplir Para ello me entrenaron Nervios, pero bien He estudiado y tengo más confianza Qué mono que es Viajo desde el sede a Pandora Cuando aparece la niebla Guardo cosas y comida Sin información de cuánto me quedo Alquilo cabaña hasta que trabajo termina Labor muy importante Jefe me dice que víctimas muchas en pueblo Necesito valor ¡Es bueno! Es bueno Ay, qué mono que es Le gusta el acento en un zorrojo Vale Tras mucho caminar en niebla Llego a ciudad Se llama Openfields Sitio pequeño con buen bosque Cabaña muy bonita Tiene tele Cocida No cocina Duermo en sofá Decoro cabaña Pescado huele raro Comí champiñones 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 en bosque Me recupero tras dor Mir Y busco parásito No mucho éxito Fracaso día uno Es un cazador De demonios Le amo Amo a Benjamin Muchas víctimas Desaparecer en juego de parásito No poder ayudar Mucho triste Envío mensaje a jefe Algunas víctimas No venir a Senersede Vi parásito Me asustó Ya no como champiñones Duelen estómago Y muchos gases No son buenos No comer esos champiñones más Vale O sea que yo tampoco Me voy a comer champiñones Cuidado eh Cuidado Dice Champiñones Grave peligro Uy Le da muchos gases Y pedos Me siento mal Champiñón peligroso Me quedo en casa Corto leña Y preparo té Y sopa de raíces Sabe bien Hago muñecos De víctimas Y dibujos Si los ve Bien Vale Parásito reconocido Morgo Código P0101222 Le gusta jugar Tengo guía de pasos Mañana tendré valor Hoy descanso Hasta estómago curado O sea que se está tomando un té De hierbas Rico rico Por Benji Ay pobrecito Benjamin Ay mi niño Estómago ya no duele Solo gases Voy a ayudar a víctimas Desaparecidas de pueblo Morgo sabe que estoy aquí Se llama Morgo El malo tío Morgo haber jugado Viejo truco Truco muchas veces En el pasado Pero comete error La víctima puede oír Su voz en cabeza La voz es Morgo Es el malo Código de víctima Miss Fortune Es código interesante Jefe dice O sea que soy yo La nueva víctima Jefe dice Que Morgo No puede llevársela Hay que rescatarla Pero sigo pasos Vi a Morgo Coger forma Mucho Miedo Si Little Miss Fortune Vamos a sobrevivir Podemos conseguirlo Jefe envía mensaje Vigilar casa de víctima Duermo frente a la casa Me oculta A la basura O sea que se mete Dentro de la basura No encuentro parásito No ha venido hoy Gran problema Miss Fortune Me observa Raro X ¿Por qué puede verme? Tiene grandes ojos Huyo Siento calor en estómago ¿Será cosa de los champiñones? Otra vez Se ha enamorado de mí Sí, yo también lo creo Veo a Morgo Usar de nuevo Viejo truco La víctima No se percata De que todo se repite Todo Se repite Debo tener valor Y detener al parásito Esta vez Envío a muchas víctimas A Sernesede O sea que Ah Ah Con el bastón Nos está llevando Como a un paraíso O algo así Soy protector de nivel 2 Tengo valor Ahora tengo bastón De iluminación De primeve O sea Esto es para evitar O sea Benjamin Ese bastón Lo necesitamos Para no ir más allá ¿Vale? Por favor Gracias Vale Esto es importantísimo Ese stick Es importantísimo Forever bastón De iluminación Primeve En el bosque Es divertido Siento valor Practico Para ayudar A Miss Fortune Veo que habla demasiado Creo que es divertida Y fuerte Benjamin Nos casamos Morgo confuso Ante el encanto De Miss Fortune Hice vídeo Recogiendo leña Y parásito O vino Pero ahora soy valor Tener solo poco miedo Ay Que mono Escribo a jefe Que lo voy a hacer hoy Seguí todos los pasos Preparé té Para desayuno Té Dejar Sensación extraña Hierbas de bosque Ser extrañas Hoy siento valor Y confianza Vamos allá Vale Yo también me quiero casar Con Benjamin Vale Él está preparado Para que sea al final Benjamin está listo Para que el final Llegue Amigos Benjamin está muy listo Y yo también Estoy muy lista Eh mira Los muñecos Voodoo La vida Después de la muerte Ay mira Cómo ser un animal O sea Los entresijos Los entresijos De cómo ser Un animal espiritual Las historias divertidas De un hombre aburrido Muy bien The meaning of love Por favor Benjamin I love you ¿Qué es esto? It looks like Benjamin likes To educate himself Ay Voy a dejar la música puesta ¿Por qué no? Voy a tomarme el té Este es el té Que estaba tomando Benjamin ¿Bebes el té de Benjamin? Sí Si él se lo toma Yo también Madre mía Ay me va a dar un chungo Me va a dar un chungo Ya verás No comáis nada Por favor Nunca Me encuentro regular Madre mía Me está dando un viaje Esto tiene setas Ay Bueno 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 Hola Benjamin Vale Me está dando un sándwich Con forma de corazóncito Ahí Ay 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 Qué amor Ay Qué amor Qué amor No estamos muy enamorados Benjamin y yo Ay por favor Vaya dos Ay Vaya viaje Que nos estamos jugando Ojo 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 Se complica la cosa No 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 Van a matar a Benjamin Mira que me ponga a llorar Como una loca En este juego Ay He vomitado He vomitado Un poquito Vale He vomitado Un poquitito No más Vale Me ha dado un viaje Muy malo Me ha dado un viaje Muy malo Benjamin Uy Hola No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué me va a dar? Morgo Morgo Ay Dios Yo también lo he visto A morgo ¿Eh? Yo también he visto esto Vámonos Vámonos Seguir a Benjamin Vamos Benjamin Me voy contigo Vámonos Sí Venga Vete Leche Corre Vámonos No quiero ni mirar nada Las setas Caca Que viene No 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 Benjamin Sálvame Yo te amo Yo te amo Venga Benjamin 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 No 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 me digas esto Que me he dado algo Vale Tiene como lo de Benjamin Espérate No me digas que esto Benjamin Si te ha quedado el pelo del miedo ¿Qué es esto? Adiós Ah vale Que lo puedo llevar Bueno No era mi intención Pero ok Todo correcto Vale Espérate Dame un segundo Dame un segundo Estos y los rojos Creo que están hechos como para evitar que pueda venir el monstruo No sé que está pasando tíos No sé que está pasando tíos De verdad que no Dale sube Ay se me ven las braguitas Al pantalón Son mayas Ay se me ve el culito Ay Ay la madre que me he tirado Vaya pedos que me he tirado Que bonita que es Ay madre Ay no me digas No me digas Que Benjamin es el malo Que me dejas Conmocionadísima No me digas Que Benjamin es el malo Que me dejas Conmocionada Y yo me muero Vale Estoy empezando a rayarme Muchísimo A picture No 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 Te puedes subir y cogerlo Exacto Sube Y dale a esto Muy bien Madre mía Dale Yes A lo mejor Benjamin sí que está poniendo Las trampas No lo sé Para que no venga El Es el otro mundo Es el más allá Cago en la leche Cago en la leche Cago en la leche Ay madre Vaya No por favor No quiero morir Levanta niña Tú puedes Vamos Vamos Little Miss Fortune Venga Vamos Levántate Vamos No Nunca Levántate Venga Levántate Venga Vamos Puedo hacerlo Puedo hacerlo Pero que pasa Me he lesionado Porque Puedo hacerlo Porque Quiero vivir Dilo Quiero vivir Porque Quiero vivir Vale Y se ríe Fantástica Es fantástica Mucha motivación Oh yes Motivación Para todo el mundo Vale Pues Benjamin Entro a buscarte Tío Ostras Nos vamos Al más allá Ah pero esto es que normal Estás sola tía Hola bonito Espero que no se muera ahora De golpe Sabes Y ya está Vale Yo la acaricio Que me da mucha alegría Yupi Vale Eso estaba muy bien Eso Ay no Una mochila De Benjamin Se lo han llevado Si si El pájaro Ojo que es malo Otro pájaro Cuidado Los pájaros Tía Yes I can Oh no Oh no You can't say that That would break the rules You hurt me I don't want the eternal happiness anymore I won't tolerate this behaviour I'll be waiting for you At home Ay Dios, ay Dios Freaking monster Benjamin, tío, ¿lo ha matado? Espero que no haya matado ni nada, eh Que me da un chungo macabeo, te lo digo de verdad Una muñeca Al final del camino te percatarás de que Ya has firmado el trato Voy a morir No, ya he firmado No, ya he firmado el trato, voy a morir O sea, Little Miss Fortune Va a morir siempre Me la quiero llevar Esa foto A ver, guía de tres pasos Para estudiantes del curso de protectores De la Universidad Tecnológica Senersere Guía de tres pasos para el exterminio de parásitos Del más allá, presentación Como la ultra realidad se ha creado Simultáneamente al propio concepto del tiempo Han empezado a aparecer nuevos reinos Fuera de los Kree O de los Kree Cinco reinos de existencia esencial Según se ha descubierto La ultra guerra dejó tras sí Miles de entes que han optado Por crearse un nuevo reino Nos referimos a él como el más allá Oh, esto es realmente misterioso Madre mía En pocas palabras El más allá es un lugar De absurdez extrema Sin lógica alguna En sus leyes físicas No podemos permitir Que las criaturas Formen parte de los Kree Puesto que los cimientos De nuestra realidad Se basan en los valores energéticos Y éticos De la ultra realidad Antes de la ultra guerra El más allá Sigue siendo el reino Imposible de comprender No hemos encontrado Las piezas necesarias Para conectarlo de manera lógica Los pocos patrones Que hemos llegado a reconocer Son los comportamientos De ciertos visitantes Conocidos como parásitos Por lo general Suelen acceder A la tercera realidad Pandora En busca de carne fresca Para llevarla al más allá Por esto necesitamos A los protectores Puesto que son los únicos Capaces de ver El desequilibrio Entre la realidad Y de usar Las herramientas disponibles Dentro de la ultra realidad Los protectores Ayudarán a las víctimas Y las guiarán De vuelta a Senersade Vale Este libro Incluye la guía Que ha de ser seguida Con suma responsabilidad Me ha hecho dudar Un momento Porque realmente A lo mejor La bestia También es uno de estos Y no es un parásito Estoy empezando Es que estoy empezando A liarme No se puede saltar Ningún paso Por cada víctima Que el protector Traiga de vuelta A Senersade Los protectores Sean recompensados Con nuevos niveles Herramientas Y pasos a seguir Paso 1 El protector Ha de localizar Tanto a las víctimas Como al parásito Parásito del protector P01012222 Morgo Evaluar si la víctima Necesita ayuda De ser así Procedase al paso 2 Como comprobar Si necesita ayuda La víctima parece haber olvidado Su propia identidad No La víctima ya está muerta Pero no es consciente De ello No La víctima cree que las ilusiones Del más allá Son reales La víctima simpatiza Con el parásito Yo creo que soy la última Yo creo que soy la última Comprobaciones a realizar Con el parásito Morgo De forma la realidad Para volverla absurda El parásito parece amistoso Pero incita a la víctima A jugar a cosas peligrosas Si Morgo es malo Es la voz Se convierte en una criatura Mitad humana Mitad animal Se familiariza Rápido con el entorno El idioma Y la cultura No son un problema Para este parásito Aparecen grandes bandadas De pájaros negros Cerca del parásito Estos parásitos Estos pájaros Son los ojos de morgo Y le permiten Tener una visual Completa De su zona de juegos Paso 2 Usa el entorno Para que la víctima Sea consciente Del parásito Con el fin De llamar su atención El protector Podrá Por ejemplo Escribir o dibujar Mensajes sencillos En espacios públicos Tío Está estrictamente Prohibido interactuar Directamente con la víctima Por eso huía de mí Ay Puesto que eso Le podría provocar Un trauma irreversible Si el parásito Mata a la víctima Será fundamental Que se inicie El paso 3 Cuanto antes Tío Me ha ido Demasiado Es que Realmente Benjamin Me ha ido dejando Un montón de mensajes Por todos lados Paso 3 Prepárate Para el contacto Directo Con ¿Con qué? Sí que lo sabrás Sí, Little Miss Fortune Sí que lo sabrás Benjamin Te damos un besito ¿Has muerto? No quiero que haya muerto Lo sabéis, ¿verdad? No quiero que muera Está todo arreglado Estoy sufriendo Porque creo que Benjamin No está bien Creo que Benjamin No está bien ¿Sobreviviremos? Benjamin Sí que estás bien Ay Ay Madre mía Qué odisea Tío Tenemos que volver A casa Mal rollo Tío Be aware O sea Él va dejando Como dibujitos Cuidado con el monstruo Yo he hecho Pulpulina Pues ya Por echar ¿Sabes? Vale Aquí no parece haber nada Esto se pone complicado Tío Se pone muy complicado Madre mía No hay voz ahora Ojo de imaginación Ojo de imaginación Que mona que es Que mona que es Vale 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 Pues venga Nos vamos Nos vamos al tren Nos vamos a casa Y vamos a encontrar A la muerte Tío Ahí Giro Entra y ven conmigo Giro Me está dando mal rollo Quítate esa máscara de alien Por favor Giro me va a ayudar ¿Creéis? ¿Qué tengo que colorear? ¿Qué tengo que colorear? Voy a colorearlo todo así Soy una niña que lo colorea todo Voy muy rapidito Y se viene traerme el cuaderno De la felicidad eterna Oh yes Me está quedando súper chuli Puedo colorearlo Me gusta mi dibujo Me está quedando guay Me está quedando guay Me está quedando guay No quiero dejar De colorear Vale Creo que lo tengo casi todo Mira que bonito Siguiente Otro Coloreando Me paso el viaje entero Dale al crayón Dale al crayón Vale Pues tengo a este ya también listo Ahí está Vale Siguiente ¡Otro dinosaurio! Me voy a terminar antes Y lo voy haciendo así Eh, lo he desbloqueado Painter ¿Ya? No estoy inspirada Nada inspirada estoy Vale Ay Dios Giro Normal, no me extraña Sí Total ¿Qué hay dentro de atrás? ¿Dónde estás? Mira este ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Tasukete Ayudad a Giro Sí ¡Ayuda a Giro! ¡No! Consecuencias Me pone Consecuencias Ponían el cristal Había muchos niños O sea, el monstruo debe morir ya hoy Tío Maldita sea Cago en la leche Vale, estoy un poco Di que sí Echa Echa purpurina Anda Echa purpurina Alegría Alegría La fiesta divina Madre mía, tío ¿Sabes qué estoy pensando? Que la ignorancia Da la felicidad Y a ver qué pasa Por saberlo todo ¿Sabes? A lo mejor Sencillamente Por saberlo todo La he liado Y no tenía que haber sabido nada ¿Sabes? Tú escucha Que le puedo ir dando Patadas a esto Logro desbloqueado Can kicker Claro Porque le voy dando patadas A esto Bueno, en fin Nos vamos ¡Eh, chavales! Ayudadme Hay un monstruo en el barrio Hola, niños No me ven No me ven Estoy muerta Yo ya estoy muerta No me ven ¡Ah! ¿Qué está pasando? Ya estoy muerta ¡Los cuervos! Yo ya estoy muerta, tíos ¿Cuándo he muerto? Cuando me he tomado Lo primero Los caramelos O algo Corre Antes de que te atropelle algo Anda, hija ¿Mamá? Estoy muerta, tío Ya estoy muerta Por eso mi madre bebía O algo O algo así Habían perdido a su hija O algo así No entiendo Aquí no puedo hacer nada No, yo estoy muerta, ¿eh? Amiga Little Miss Fortune Tú estás muerta Y de hecho Creo que yo estoy muerta Yo estoy muerta Creo Y Benjamin Intenta llevarme Al paraíso Al senersede ese Y la criatura Me está intentando Llevar al infierno O comerme el alma O algo ¿Qué es ese sonido? ¿Bengue? Hola 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 ¿Mamá? ¿Bengue? ¿Qué pasó aquí? Felicidades Felicidades You reached the end Of my game Leave me alone I'm looking for Mommy and Benjamin There's no Eternal happiness For you I don't even care anymore Of course you care You know Your mommy needs it It's your responsibility Yes I guess you're right No Good Ready for a new game If I play alone Will you give me back Benjamin I guess I will But only If you truly commit To the game Okay Splendid You will love My new game Oh No I'm still I'm killed I'm killed This is Miss Fortune She's a wonderful child From a not so Wonderful family A little sparkle For you And a little sparkle For you Wait a minute Didn't I do this already? What? No You're not doing this correctly Ya estoy muerta, eh Say something about me dying today Which is totally not true By the way Wait Stop talking please Are we going to play another game Or is this like what? I don't understand If you can reach the end of the game I'll give you eternal happiness And then you say deal And I say yes Stop ruining this Eternal happiness? No deal Wonderful Fantastic Ready to Wait What? No deal No No How about this? What if the fox Was waiting for you In the hallway If the game is about Benjamin And you leaving me alone I'll play alone Sure Sure I promise You know the way No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Tío Apaga la anda Vale No puedo mirar el dibujo de Benjamin Aquí no puedo hacer nada Vale Así que me toca Se ir al pasillo Tíos Yo creo que ya estoy muerta ¿En serio? ¿Tengo que volver a hacer esto? Algo me dice que esto No va a ser ¿En serio? Otra vez No Exacto Knock, knock Corre, corre Corre, corre Vete a la cama Vete a la cama Ay, la Mike me parió Corre, corre, corre No lo sé Corre Vamos, vamos, vamos Vamos Qué miedo queda, tío ¿Puedo coger esto? No Me meto, me meto, me meto Vale, relax Uh Vale, estoy con mi S Tiene que haber cogido la piedra, tío No, no quiero My Benjamin ¿Sabes? I'm done with you I want you to live Right now You don't have a clue about what's going on This is not the last game you play with me, Miss Fortune This is only the beginning Lo tengo ahí, lo tengo ahí, Benjamin Ven y salveme No, 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 no Ay, Dios No va a venir Benjamin, eh Ay, Benjamin Yes Va a venir a salvarme Hola Ay, me sonríe Ay, Dios Mátale, Benjamin Mátale, Benjamin Madre mía, madre mía Vamos, ahí, a lo loco, tío Me encanta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí se están echando poderes, eh Cuidado con ellos No sé qué ha pasado Pero me parece correcto Benjamin me ha parecido que va ganando No sé qué ha pasado ¿Final bueno? Espero que sí Espero que sea el final bueno Dios mío, dime qué ha pasado ¿Final bueno? ¡Adiós! Muñeca Muñeca Sí, 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 sí También quiero que encuentres a Benjamin Vamos a coger primero la muñeca Morgo se aproxima Abre los ojos Es la voz de tu cabeza Que te está volviendo loca Bueno, pero si ya lo sabíamos de antes Benjamin ¿Pero quiere decir que Morgo vuelve a venir? ¿Vuelva a venir, Benjamin? Vale, aquí Ah, vale, digo, no tengo glitter Mira, esto es lo que ya rompí en su día Ok, no hay ojos para poder ver cosas Mami Esta se la ha cocinado otra vez No puedo mirar nada de esto La última vez ya sabéis que lo veíamos Mi mami se ha ido Ha dejado el vino y el cigarro Ha dejado la puerta abierta No me está dejando ver nada, eh Mami Mamá Benjamin Estoy en el paraíso Porque decía Al final de todo Cada uno ve lo que quiere ver Y yo quiero ver mi casa, seguro Esto es el más allá La he palmado, tíos Por aquí no puedo pasar Mi madre Mi madre Mi padre ha muerto Ay, mi padre ha muerto Estaba muerta desde el principio ¿Cuándo he muerto? ¿Cuándo he muerto? Ay Ellos no son El espíritu Lo soy yo De hecho, giro Seguramente Giro estuviera vivo Y me está diciendo ¿Dónde estás? En plan Porque no me ve Pero si me oye Me atropella un coche Sin más Ay, Dios Que la he palmado Soy yo Amigas mías Y aquí es donde Se termina el juego, tíos Y me atropella Mi padre, seguro Con mi glitter y todo Ay, Benjamin Pues nos vamos con Benjamin Espérame Adiós, mamá Adiós, mamá Haberme cuidado un poco más Vale, a ver, mami Te quiero, mami Mami Pobrecita, ya estaba muerta Así es que Estaba intentando conseguir su alma Estaban intentando conseguir su alma Tanto para bien Como para mal Vale, ahora vamos al más allá Entramos por el portal ¿Este será el final ¿Este será el final bueno o malo? No lo veo tan mal A ver La niña ha muerto en el coche Pero hacía tiempo ya Así que realmente Muerta ya estaba Me está llevando Esto sigue, eh Pero A ver Benjamin era malo Benjamin era malo No me lo puedo creer He confiado en el que no tocaba Ahí, el perrito Vale Ahí van a estar todos nuestros amigos Pero en este mundo tan Cruento Nos van a llevar a un paraíso mejor Que este Ay Ay, estos salieron en Frambo ¿Os acordáis de ellos? Ay, que me encantan ¿A dónde me están llevando? Dime que vamos a ir al paraíso O algo, tío Por favor ¿A dónde me están llevando Benjamin? ¡Ah! ¡Ahí! Viejos recuerdos De Frambo Me apetece jugar a Frambo Te lo digo ¿A dónde me están llevando, tío? Vale, estamos llegando Dime que me están llevando al paraíso Te lo suplico Dime que es el final bueno No me hagas que ahora piense Que la humanidad No vale para nada Vale, este debe ser como Viaje al más allá Otra muñeca ¡Ay madre, ay madre, ay madre, ay madre! Dime que puedo entrar ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! Dime que lo he hecho bien Vale Dime que eso es bueno Dime que esto es que son las puertas del paraíso Los desastres parecen desvanecerse Logras derrotarlo en el interior de la niebla Muy bien Ok ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que he entrado en el paraíso, tíos Creo que he entrado en el paraíso ¡Creo! ¡Ay, la parca! ¡Hola, San Pedro! Soy lista en Miss Fortune Dime que es el paraíso ¡Dime que es el paraíso! Vale, he llenado todo de alegría O sea, estoy súper feliz Me voy al paraíso de la gente feliz ¿No? ¿Es bueno o malo? ¡Es bueno o malo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, mi alegría se ha ido como por ahí Mi mamá está... ¡Ah, era mi alma que se estaba yendo por ahí o algo! ¡Hola, mami! Toma alegría para ti ¡Ay! 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 Logra desbloqueado Eternal Happiness ¡He conseguido la felicidad eterna! ¡Para mi mami! ¡Oh! Creo que es el final bueno ¡Ay, madre mía! Menos mal ¡Bien! Creo que he conseguido el final bueno Bien, creo Creo que hay varios finales diferentes De todas formas ¡Qué fuerte! Me parece Logro desbloqueado Somewhere else ¡Qué guay! Oye, creo que he conseguido el final bueno Así que Eso quiere decir Me encanta Me encanta Esto quiere decir En los comentarios también ¿Vale? Así que Dejad vuestro dedito arriba Para que le demos más chuches A este juego Porque la verdad es que Tengo mucha curiosidad Por saber ¿Qué más puede pasar Cuando no lo haces bien? Creo que lo he hecho muy bien Hemos salvado a Little Miss Fortune En esta aventura Así que espero que os haya gustado mucho Dedito arriba Si ha sido así Y nos vemos en el próximo vídeo Si, bueno ¡Chao!